CLAUS Vivían en un pueblo dos hombres que se llamaban igual, Klaus, pero uno tenía cuatro caballos y el otro solamente uno. Para distinguirlos la gente llamaba Klaus el grande al de los cuatro caballos, y Klaus el chico al otro, dueño de uno solo. Pues bien, vamos a ver ahora lo que les pasó a los dos, pues esta es una historia verdadera. Durante toda la semana, Klaus el chico tenía que arar la tierra para el grande y prestarle su único caballo. Luego, Klaus el grande prestaba al otro sus cuatro caballos, pero solo una vez a la semana, el domingo. Y había que ver a Klaus el chico haciendo restallar el látigo sobre los cinco animales, los miraba como suyos, pero solo por un día. Brillaba el sol y las campanas de la iglesia llamaban a misa. La gente, endomingada, pasaba con el devocionario bajo el brazo para escuchar al predicador, y veía a Klaus el chico labrando con sus cinco caballos, y al hombre le daba tanto gusto que lo vieran así, que, pegando un nuevo latigazo, gritaba, ¡Oh, mis caballos! No debes decir eso, le reprendió Klaus el grande, solo uno de los caballos es tuyo. Pero en cuanto volvía a pasar la gente, Klaus el chico, olvidándose de que no debía decirlo, volvía a gritar, ¡Oh, mis caballos! Te lo advierto por última vez, dijo Klaus el grande, como lo repitas, le arreo un trastazo a tu caballo que lo dejó seco, todo eso te habrás ganado. Te prometo que no volveré a decirlo, respondió Klaus el chico, pero pasó más gente que lo saludó con un gesto de la cabeza, y nuestro hombre, muy llorondo, pensando que era realmente de buen ver el que tuviese cinco caballos para arar su campo, volvió a rastallar el látigo exclamando, ¡Oh, mis caballos! ¡Ya te daré yo tus caballos! Gritó el otro, y agarrando un mazo, diole en la cabeza al de Klaus el chico, y lo mató. ¡Ay, me he quedado sin mi caballo! Se la aventó el pobre Klaus, echándose a llorar, pero luego lo despellejó, puso la piel a secar al viento, la metió en un saco que se cargó a la espalda, y emprendió el camino de la ciudad para ver si la vendía. La distancia era muy larga, tuvo que atravesar un gran bosque oscuro, y como el tiempo era muy malo, se extravió, y no volvió a dar con el camino hasta que anochecía, ya era tarde para regresar a su casa o llegar a la ciudad antes de que cerrase la noche. A muy poca distancia del camino había una gran casa de campo, aunque los postigos de las ventanas estaban cerrados, por las rendijas se filtraba la luz. Mmm, esa gente me permitirá pasar la noche aquí, pensó Klaus el chico, y llamó a la puerta. Abrió la dueña de la granja, pero al oír lo que pedía el forastero, le dijo que siguiese su camino, pues su marido estaba ausente y no podía admitir a los desconocidos. Bueno, no tendré más remedio que pasar la noche afuera, dijo Klaus, mientras la mujer le cerraba la puerta en las narices. Había muy cerca un gran montón de heno, y entre él y la casa un pequeño cobertizo con tejado de paja. Puedo dormir ahí arriba, dijo Klaus el chico, al ver el tejadillo, será una buena cama. Subió nuestro hombre al cobertizo y se tumbó, volviéndose de un lado luego del otro, en busca de una posición cómoda. Pero he aquí que los postigos no llegaban hasta lo alto de la ventana, y por ellos podía verse el interior. En el centro de la habitación había puesta una gran mesa, con vino, carne asada y un pescado de apetitoso aspecto. Sentados a la mesa estaban la aldeana y el sacristán, ella le servía y a él se le iban los ojos tras el pescado, que era su plato favorito. Oh, ¿quién estuviera con ellos? Pensó Klaus el chico, alargando la cabeza hacia la ventana. Y entonces vio que también había un soberbio pastel, ¡qué banquete! Oyó entonces en la carretera el trote de un caballo que se dirigía a la casa, era el marido de la campesina, que regresaba. El marido era un buen hombre, y todo el mundo lo apreciaba, solo tenía un defecto, no toleraba a los sacristanes. En cuanto se le ponía uno ante sus ojos, entrábale una rabia loca. Por eso el sacristán de la aldea había esperado a que el marido saliera de viaje para visitar a la mujer, y ella le había obsequiado con lo mejor que tenía. Al oír al hombre que volvía, se asustaron los dos, y ella pidió al sacristán que se ocultase en un gran arcón vacío, pues sabía muy bien la inquina de su esposo por los sacristanes. Se apresuró a esconder en el horno las sabrosas viandas y el vino, no fuera que el marido la observara y le pidiera cuentas. Oh, qué pena, suspiró Klaus desde el tejado del cobertizo al ver que desaparecía el banquete. Eh, ¿quién anda por ahí? Preguntó el campesino mirando a Klaus. ¿Qué haces ahí? Entra, estarás mejor acá. Entonces Klaus le contó que se había extraviado, y le rogó que le permitiese pasar allí la noche. Claro, no faltaba más, le respondió el labrador, pero antes haremos algo bueno por la vida. Así, la mujer recibió a los dos amablemente, puso la mesa y le sirvió una sopera de papillas. El campesino venía hambriento y comía con buen apetito, pero Klaus no hacía sino pensar en aquel suculento asado, el pescado y el pastel escondidos en el horno. Debajo de la mesa había dejado el saco con la piel de caballo. Ya sabemos que iba a la ciudad para venderla. Como las papillas se le atragantaban, oprimió el saco con el pie, y la piel seca produjo un chasquido. ¡Chst! Dijo Klaus al saco, al mismo tiempo que volvía a pisarlo, y producía un chasquido más ruidoso que el primero. Oye, ¿qué llevas en el saco? Preguntó el dueño de la casa. Nada, es solamente un brujo, respondió el otro. Dice que no tenemos por qué comer papillas, con la carne asada, el pescado y el pastel que hay en el horno. ¿Qué dices? Exclamó el campesino, corriendo a abrir el horno, donde aparecieron todas las apetitosas viandas que la mujer había ocultado, pero que él supuso que estaban allí por obra del brujo. La mujer no se atrevió a abrir la boca, trajo los manjares a la mesa, y los dos hombres se regalaron con el pescado, el asado y el dulce. Entonces Klaus volvió a oprimir el saco, y la piel crujió de nuevo. ¿Qué dice ahora? Preguntó el campesino. Dice, respondió el muy pícaro, que también ha hecho salir tres botellas de vino para nosotros, y que están en aquel rincón al lado del horno. La mujer no tuvo más remedio que sacar el vino que había escondido, y el labrador bebió y bebió y se puso alegre, que no hubiera dado por tener un brujo como el que Klaus guardaba en su saco. Oye, amigo, ¿ese brujo tuyo es capaz de hacer salir al diablo? Preguntó. Me gustaría verlo, ahora que estoy alegre. Claro que sí, replicó Klaus. Mi brujo hace todo cuanto le pido, ¿verdad tú? Preguntó pisando al saco y produciendo otro crujido. ¿Oyes? Ha dicho que sí, pero el diablo es muy feo, será mejor que no lo veas. No, no le tengo miedo, ¿cómo crees que es? Pues se parece mucho a un sacristán. Uf, exclamó el campesino, sí que es feo. ¿Sabes? Una cosa que no puedo sufrir es ver a un sacristán. Pero no importa, sabiendo que es el diablo, lo podré tolerar por una vez. Hoy me siento con ánimos, con tal de que no se me acerque demasiado. Como tú quieras, se lo pediré al brujo, dijo Klaus, y pisando el saco aplicó contra él la oreja. ¿Qué dice? Dice que abras aquella arca y verás al diablo, está adentro acurrucado, pero no sueltes la tapa que podría escaparse. Ven, ayúdame a sostenerla, le pidió el campesino, dirigiéndose hacia el arca en que la mujer había metido al sacristán de carne y hueso, el cual se moría de miedo en su escondrijo. El campesino levantó un poco la tapa con precaución y miró al interior. ¡Uy! exclamó, pegando un salto atrás. ¡Ya lo he visto! ¡Es igual a nuestro sacristán! ¡Es espantoso! Después los dos lo celebraron con unas copas y se pasaron buena tarde de la noche empinando el codo. Oye, tienes que venderme al brujo, dijo el campesino. Pide lo que quieras, te daré una fanega de dinero. No, no puedo, replicó Klaus. Piensa los beneficios que puedo sacar de este brujo. Vamos, véndemelo, me he encaprichado con él, insistió el otro, y siguió pidiendo y pidiendo. Bueno, está bien, consintió al fin Klaus. Lo haré porque has sido bueno conmigo y me has dado asilo esta noche. Te cederé al brujo por una fanega de dinero, pero ha de ser una fanega rebosante. Muy bien, la tendrás, respondió el abriego. Pero, vas a llevarte también el arca. No la quiero en mi casa ni un minuto más. ¿Quién sabe si el diablo está aún en ella? Klaus el chico dio al campesino el saco con la piel seca y recibió a cambio una fanega de dinero bien colmada. El campesino le regaló todavía un carretón para transportar el dinero y el arca. Adiós, dijo Klaus, alejándose con las monedas y el arca que contenía al sacristán. Por el borde opuesto del bosque fluía un río caudaloso y muy profundo. El agua corría con tanta furia que era imposible nadar a contracorriente. No hacía mucho que habían tendido sobre él un gran puente. Y cuando Klaus estuvo en la mitad, dijo en voz alta para que lo hierra el sacristán. ¿Qué hago con esta caja tan incómoda? Pesa como si estuviese llena de piedras. Ya me voy cansando de arrastrarla. La echaré al río. Si va flotando hasta mi casa, bien. Y si no, no me importa. Y la levantó un poco una mano, como para arrojarla al río. Espera, no lo hagas, gritó el sacristán desde adentro. Déjame salir primero. ¡Santo Dios! exclamó Klaus. Simulando espanto. Todavía está aquí. Echémoslo al río sin perder tiempo. ¡Que se ahogue! ¡Oh no! Suplicó el sacristán. Si me sueltas, te daré una fanega de dinero. Bueno, eso ya es distinto. Aceptó Klaus abriendo el arca. El sacristán se apresuró a salir de ella. Arrojó el arca al agua y se fue a su casa. Donde Klaus recibió el dinero prometido. Con el que había entregado el campesino, tenía ahora el carretón lleno. Vaya, me he cobrado bien el caballo. Se dijo a sí mismo, cuando de vuelta a casa, desparramó el dinero en medio de la habitación. La rabia que tendrá Klaus el grande cuando vea que me he hecho rico con mi único caballo. Pero no se lo diré. Y envió a un muchacho a casa de su compadre a pedirle que le prestara una medida de fanega. ¿Para qué la querrá? Preguntó Klaus el grande. Y untó el fondo con alquitrán para que quedase pegado algo de lo que quería medir. Y así sucedió. Pues cuando le devolvieron la fanega, había pegados en el fondo tres relucientes monedas de plata de ocho chelines. ¿Qué significa esto? Exclamó. Y corrió a casa de Klaus el chico. Oye, ¿de dónde sacaste ese dinero? Preguntó. De la piel de mi caballo. La vendí ayer. Pues sí que te la pagaron bien. Dijo el otro. Y sin perder tiempo, volvió a su casa. Mató a sus cuatro caballos. Y después de desollarlos, marchóse con las pieles a la ciudad. ¿Pieles? ¿Quién compra pieles? Iba por las calles gritando. Acudieron los zapateros y curtidores preguntándole el precio. Una fanega de dinero por cada piel. Respondió Klaus. ¿Estás loco? Gritaron todos. ¿Crees que tenemos el dinero a fanegas? ¿Pieles? ¿Quién compra pieles? Repitió a voz en grito. Y a todos los que le preguntaban el precio, él le respondía. Una fanega de dinero por cada piel. Este quiere burlarse de nosotros, decían todos. Y empuñando los zapateros sus trabas y los curtidores sus mandiles, pusiéndose a aporrear a Klaus. ¿Pieles? Gritaban persiguiéndolo. Ya verás cómo adobamos la tuya que parecerá nuestro pajo. Échenlo de la ciudad. Y Klaus no tuvo más remedio que poner los pies en polvrosa. Nunca le habían pegado tanto. Ay, ahora va la mía, dijo al llegar a su casa. Esta me la paga Klaus el chico. Le partiré la cabeza. Sucedió que aquel día, en casa de Klaus el chico, había fallecido la abuela. Y aunque la vieja había sido siempre muy dura y regañona, el nieto lo sintió mucho. Y acostó a la difunta en una cama bien calentita, para ver si lograba devolverla la vida. Allí se pasó ella la noche, mientras Klaus dormía. En una silla, en un rincón. No era la primera vez. Estando ya a todo a oscuras, se abrió la puerta y entró Klaus el grande, armado de un hacha. Sabiendo dónde estaba la cama, amasó directamente hasta ella y asentó un hachazo en la cabeza de la abuela, persuadido de que era el nieto. ¿Para que no vuelvas a burlarte de mí? Dijo y se volvió a su casa. Es un mal hombre, pensó Klaus el chico. Quiso matarme. Suerte que la abuela ya estaba muerta. De otro modo, esto no lo cuenta. Vistió luego el cadáver con las ropas de domingo, pidió prestado un caballo a un vecino, y después de engancharlo a su carro, puso el cadáver de la abuela sentado en el asito trasero, de modo que no pudiera caerse con el movimiento del vehículo, y partió bosque a través. Al salir el sol, llegó a una gran posada, y Klaus el chico paró en ella para desayunar. El posadero era un hombre muy rico, bueno en el fondo, pero tenía muy mal genio, como si hubiese en su cuerpo pimienta y tabaco. Buenos días, dijo a Klaus, tan temprano y ya endomingado. Sí, respondió el otro. Voy a la ciudad con la abuela, la llevo en el carro, pero no puede bajar. ¿Quieres llevarle un vaso de aguamiel? Pero tendrás que hablarle muy fuerte, porque es un poco sorda. No faltaba más, respondió el ventero. Llenando un vaso con aguamiel, salió a servirlo a la abuela, que aparecía sentada, rígida en el carro. Señora, traigo un vaso de aguamiel de parte de vuestro hijo, le dijo el posadero. Pero la mujer, como es natural, permaneció inmóvil y callada. ¿No me oís? Gritó el hombre con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Os traigo un vaso de aguamiel de parte de vuestro hijo! Y como lo repitiera dos veces más, sin que la vieja hiciese el menor movimiento, el hombre perdió los estribos y le tiró el vaso a la cara, de modo que el líquido se le derramó por la nariz y por la espalda. ¡Santo Dios! exclamó Klaus el chico, saliendo de un brinco y agarrando al posadero. Por el pecho, ¡has matado a mi abuela! ¡Mira qué agujero le has hecho en la frente! ¡Oh, qué desgracia! gritó el posadero, llevándose las manos a la cabeza. ¡Todo por la culpa de mi mal genio! ¡Klaus, amigo mío! Te daré una fanega de monedas y enterraré a tu abuela como si fuese la mía propia. Pero no digas nada, por favor, pues me costaría la vida y sería una lástima. Así, Klaus el chico cobró otra buena fanega de dinero y el posadero dio sepultura a la vieja como si hubiese sido su propia abuela. Al regresar nuestro hombre con todo el dinero envió a un muchacho a casa de Klaus el grande a pedir prestada otra vez la fanega. ¿Qué significa esto? pensó el otro. Pues ¿acaso no lo maté? Voy a verlo yo mismo. Y cargando con la medida, se dirigió a casa de Klaus el chico. ¿De dónde sacaste tanto dinero? preguntó, abriendo los ojos como naranjas al ver toda aquella riqueza. No me mataste a mí, sino a mi abuela, replicó Klaus el chico. He vendido el cadáver y me han dado por él una fanega de dinero. ¡Mmm, qué bien te lo han pagado! exclamó el otro. Y corriendo a su casa, cogió el hacha, mató a su abuela y cargándola en el carro, la condujo a la ciudad donde residía el boticario, al cual preguntó si le compraría un muerto. ¿Quién es y de dónde lo ha sacado? preguntó el boticario. Es mi abuela, respondió Klaus. La maté para sacar de ella una fanega de dinero. ¡Dios nos ampare! exclamó el boticario. ¡Pero qué disparate! ¡No digas eso, Klaus, que puede cortarte la cabeza! Y le hizo ver cuán perversa había sido su acción, diciéndole que era un hombre malo y que merecía un castigo. Asustóse tanto Klaus que, montando en el carro de un brinco y fustigando los caballos, prendió la vuelta a casa sin detenerse. El boticario y los demás presentes, creyéndole loco, lo dejaron marchar libremente. ¡Ay, me las vas a pagar! dijo Klaus cuando estuvo en la carretera. ¡Esta no te la paso, compadre! Y en cuanto hubo llegado a su casa, cogió el saco más grande que encontró. Fue al encuentro de Klaus el chico y le dijo. Por dos veces me has engañado. La primera maté a los caballos, y la segunda a mi abuela. Tú tienes la culpa de todo, pero no volverás a burlarte de mí. Y agarrando a Klaus el chico, lo metió en el saco, y cargándoselo a la espalda, le dijo. ¡Ahora voy a ahogarte! El trecho hasta el río era largo, y Klaus el chico pesaba lo suyo. El camino pasaba muy cerca de la iglesia, desde la cual llegaban los zonas del órgano y los cantos de los fieles. Klaus el grande depositó el saco junto a la puerta, pensando que no estaría de más entrar a oír un salmo antes de seguir adelante. El prisionero no podría escapar, y toda la gente estaba en el templo, así que entró ahí. ¡Dios mío, Dios mío! Suspiraba Klaus el chico dentro del saco, retorciéndose y volviéndose, sin lograr soltarse. Mas he aquí que acertó a pasar un pastor muy viejo, de cabello blanco, y que caminaba apoyándose en un bastón. Conducía una manada de vacas y bueyes, que al pasar, volcaron en el saco que encerraba a Klaus el chico. ¡Dios mío! Continuaba suspirando el prisionero. ¡Tan joven y tener que ir al cielo! ¡En cambio yo, pobre de mí! Replicó el pastor. ¡No puedo ir, a pesar de ser tan viejo! ¡Abre el saco! Gritó Klaus. ¡Métete en él en mi lugar, y dentro de poco estarás en el paraíso! ¡Con mucho gusto! Respondió el pastor, desatando la cuerda. Klaus el chico salió de un brinco de su prisión. ¡Oye, querrás cuidar mi ganado! Preguntó el viejo, metiéndose a su vez en el saco. Klaus lo ató fuertemente, y luego se alejó con la manada. Al poco rato, Klaus el grande salió de la iglesia, y se cargó el saco a la espalda. Al levantarlo, le pareció que pesaba menos que antes, pues el viejo pastor era mucho más desmirriado que Klaus el chico. ¡Qué ligero se ha vuelto! Pensó. ¡Esto es el premio de haber oído un salmo! Y llegando al río, que era profundo y caudaloso, echó al agua el saco con el viejo pastor, mientras gritaba, creyendo que era su rival. ¡No volverás a burlarte de mí! Y emprendió el regreso a casa. Pero al llegar al cruce de dos caminos, se topó de nuevo con Klaus el chico, que conducía a su ganado. ¡Pero qué es esto! exclamó asombrado Klaus el grande. ¿Que acaso no te ahogué? ¡Sí! respondió el otro. Hace cosa de media hora que me arrojaste al río. ¿Y de dónde has sacado ese rebaño? Preguntó Klaus el grande. ¡Estos son animales de agua! respondió el chico. Voy a contarte la historia y a darte las gracias por haberme ahogado, pues ahora soy rico de verdad. Tuve mucho miedo cuando estaba en el saco y el viento me zumbó en los oídos al arrojarme tú desde el puente, y el agua estaba muy fría. Enseguida me fui al fondo, pero no me lastimé, pues está cubierto de la más mullida hierba que puedas imaginar. Tan pronto como caí, se abrió el saco y se me presentó una muchacha hermosísima, con un vestido blanco como la nieve y una diadema verde en torno al húmedo cabello. Me tomó la mano y me dijo, ¿Eres tú, Klaus el chico? De momento ahí tienes unas cuantas reces. Una milla más lejos te aguarda toda una manada, te la regalo. Entonces vi que el río era como una gran carretera para la gente del mar. Por el fondo hay un gran tránsito de carruajes y peatones que vienen del mar, tierra adentro, hasta donde empieza el río. Había flores hermosísimas y la hierba más verde que he visto jamás. Los peces pasaban nadando junto a mis orejas, exactamente como los pájaros en el aire. ¡Qué gente más simpática! Y que he ganado más gordo, pasiendo por las hondonadas y los ribazos. ¿Y por qué has vuelto a la tierra? Preguntó Klaus el grande. Yo no lo habría hecho si también se está allá abajo. Sí, respondió el otro. Pero se me ocurrió una gran idea. Ya has oído lo que te dije. La doncella me reveló que una milla camino abajo, y por camino entendía el río pues ellos no pueden salir a otro sitio, me aguardaba toda una manada de vacas. Pero yo sé muy bien que el río describe muchas curvas. Ahora por aquí, ahora por allá, es el cuento de nunca acabar. En cambio, yendo por tierra, se puede cortar el camino. Me ahorro así casi media milla, y llego mucho antes al lugar donde está el ganado. ¡Uy, qué suerte tienes! exclamó Klaus el grande. Oye, ¿piensas que me darían tan bien ganado si bajas al fondo del río? Sí, seguro, respondió Klaus el chico. Pero yo no puedo llevarte en el saco hasta el puente, pesas demasiado. Si te conformas con ir allí a pie y luego meterte en el saco, te arrojaré al río con mucho gusto. Muchas gracias, asintió el otro. Pero si cuando esté abajo no me dan nada, te voy a matar, y no creas que hablo en broma. Ay, no te lo tomes tan a pecho, le dijo Klaus el chico, y se encaminaron los dos al río. Cuando el ganado que andaba sediento vio el agua, echó a correr hacia ella para calmar la sed. Mira, mira cómo se precipitan, observó Klaus el chico. Bien se ve que quieren volver al fondo. Sí, 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 ayúdame, anda, dijo el tonto. De lo contrario, te golpearé. Y se metió en un gran saco que venía atravesado sobre el dorso de uno de los bueyes. Ponle adentro una piedra, no fuera acaso que me quede flotando, añadió. Perfectamente, dijo Klaus el chico, e introduciendo en el saco una voluminosa piedra, lo ató fuertemente, y Klaus el grande salió volando por los aires, y en un instante se hundió en el río. Mmm, me temo que no encuentres ningún ganado, dijo Klaus el chico, aprendiendo así el camino de regreso a casa con toda su manada. Muchas gracias por ver estos videos. Por favor, considera suscribirte para ayudar a que el canal crezca, y podamos seguir compartiendo historias con la calidad que tú mereces. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!